Dios mío, eres mi todo, busca tu presencia en cada instante de mi vida Mi pensamiento eres tú Mi pensamiento eres tú Mi pensamiento eres tú Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la mitad Porque tú me has dado mi chiquí Porque tú me has dado cariño Porque tú me has dado tu amor Música Mi pensamiento eres tú Mi pensamiento eres tú Mi pensamiento eres tú Mi pensamiento eres tú Porque tú Me has dado la mitad Porque tú Me has dado mi chiquí Porque tú Me has dado cariño Música Porque tú Me has dado tu amor Música 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 Música